¡Seguimos en Paralquilar Balcones! Y atención, ahí zozobra en el equipo nacional a propósito de algunas bajas de último momento. Sí, selección argentina, tras las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, Scaloni, suma preocupaciones a cinco días nada más del Mundial Qatar 2022. El delantero de Inter, el amistoso con Emiratos Árabes, entró en el segundo tiempo e hizo un gol, terminó con una molestia en la rodilla izquierda y también fue desafectado. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Néstor Letir, especialista en medicina del deporte, una inminencia en la materia que ha estado en contacto con muchísimos deportistas, ha sido parte del Comité Olímpico Argentino en varias oportunidades. Bueno, Néstor, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por llamarme. Un placer, un placer charlar contigo y preguntarte primero que nada si estas noticias que empiezan a llegar a la Argentina te sorprenden. Bueno, en realidad no me sorprenden porque viendo cómo se fueron sucediendo los acontecimientos desde hace aproximadamente dos meses para ahora, vemos que no solamente en Argentina se fueron bajas, sino también en los distintos equipos que van a participar en este Mundial. y esto para mí tiene una explicación, ¿cierto? Es decir, cuando uno habla de entrenamiento, la palabra entrenamiento significa tres cosas. Entrenar, o sea, trabajar con las sobretargas de acuerdo al programa que se establezca, el descanso y la buena alimentación de recuperación. A una de tres hago yo, Néstor, un desastre, una de tres, y hasta ahí. Sí, la de la alimentación. La de la alimentación y hasta ahí, y hasta ahí, te digo que hasta ahí, pero esa la hacemos, el resto te las debo, Néstor. No, si a eso le agregamos que hay lesiones que son casuales y lesiones que son causales, eso lo saben muy bien los psicólogos deportivos, entonces, es decir, ante la inminencia de un compromiso muy importante, como sucede y ha sucedido a mí en los Juegos Olímpicos con distintos atletas, bueno, se lesionan. Y, bueno, aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, el jugador es exigido cuando no debe hacerse. Por ejemplo, el partido del otro día... Innecesario, ¿no? Uno de afuera dice, la verdad, innecesario jugar a cinco o seis días del Mundial. Claro, como también fue bastante, digamos, peligroso el hecho de que los jugadores participaran de la Champions League hasta último momento. Claro. Es decir, entonces, está bien, los jugadores son de los clubes, pero en un momento dado se deben a las elecciones. Claro. Pero bueno, esto es un fenómeno, evidentemente, Néstor, esto es un fenómeno que ha accedido a la selección argentina porque ha ocurrido con todas las elecciones. De hecho, hoy también han habido partidos amistosos, por cierto, de algunas selecciones, lo que da cuenta, bueno, efectivamente, del negocio que hay detrás de que esta Copa del Mundo sea en Qatar a esta altura del año, sabiendo, bueno, todas estas condicionalidades, toda esta problemática en torno a la cuestión deportiva. Néstor, mi duda es si, porque ayer Scaloni algo adelantó, estaba un poco caliente, como diciendo, los chicos son grandes, ya saben, ellos se conocen, el cuerpo saben, que por ahí no están al 100 y no levantan la mano. ¿No debiera haber como una suerte de apto médico, como hay acá, como se pide o debiera pedirse general en los gimnasios, diciendo, che, está apto este jugador para integrar la lista definitiva? Porque ahora se pierde mucho tiempo, tienen que ir jugadores de otro lado, de vuelta jet lag y, bueno, aclimatarse. Bueno, un montón de cuestiones que se pierde tiempo. ¿No debiera haber como una suerte de apto físico? Bueno, yo creo que cuando ingresan a la selección, el cuerpo médico trabaja justamente revisando a jugador por jugador. Yo lo que creo también es que, bueno, a veces el jugador piensa que tiene una mínima molestia y entonces cuando el técnico lo convoca, dice, no, estoy bien. Estoy bien. Ellos no tienen que perder esta gran oportunidad. Claro, claro. Pero lamentablemente cuando se ponen a hacer los movimientos de un entregamiento, ahí se dan cuenta de que no están bien y ahí justamente eso es cuando los médicos participan y se dan cuenta de que no se van a poder realizar en el tiempo que el técnico necesita. Tremendo, tremendo por el impacto que genera, bueno, también en cada uno de ellos porque obviamente uno los entiende, entiende las ganas, pero también entiende que hay un equipo y que hay que estar, bueno, hay que poner ese objetivo común delante del, obviamente, del objetivo individual que es jugar una competencia de estas características. Néstor, hablábamos del estrés, ¿no? Sabiendo que, de hecho, hubo varios lesionados, algunos que llegaron medio parecía entre algodones, uno Dybala, el otro podía ser Di María, el mismo Messi habló de alguna molestia en algún momento. Este estrés, ¿no? Esta idea de tener una zanahoria tan importante delante como es nada más y nada menos que un mundial, una competencia que se da cada cuatro años, probablemente algunos de ellos ni siquiera vuelvan a tener una oportunidad semejante. ¿Puede hacer que uno haga movimientos antinaturales, que no juegue con toda la naturalidad, la soltura, qué lo haría si no tuviese este riesgo, esta situación que hay, esta competencia por delante tan cercana? Bueno, vos pensás que primero ellos se tienen que ganar el puesto. Sí. Entonces, para ganarse el puesto, se exigen tal vez más de lo que ellos podrían. Claro. Y eso también los condiciona a tener algunas decisiones. Imagínate que cada partido en Europa era una vidriera para que el técnico los pudiera ver y, bueno, empezar a hacer la selección. Entonces, ellos se exigían tal vez un grado más que habitualmente, precisamente para que, bueno, para que el cuerpo técnico, en este caso de la selección argentina, pudiera ser la elección más conveniente. Bien, o sea que no es que uno piensa, bueno, por ahí mide, ¿no? Mide más de lo que lo haría en condiciones normales, pero bueno, vos decís, no, al revés, se exige más el jugador para ser tenido en cuenta. Porque yo digo, bueno, también el peligro de hacer movimientos que no son del todo naturales, ¿no? Porque uno por ahí traba distinto o corre distinto por medio de alguna lesión. Porque, por ejemplo, pienso en lo de los Chelsea, una desgracia realmente, porque solo se lastima haciendo un taco en un lugar de la cancha absolutamente intrascendente, sin que nadie lo molestara. Una lesión realmente muy rara que seguramente tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? No, sí, además, yo lo he visto en los atletas, que hay, por ejemplo, grandes atletas que están con un temor a la participación, lesionarse, y bueno, y ahí se produce. Por eso digo que acá es muy importante, por supuesto, desde algunos meses antes, la participación de los psicólogos deportivos en este tipo de competencias y mucho más en todos los deportes. Y en todas las disciplinas deportivas tendría que haber un psicólogo deportivo para tratar de evitar que sucedan estas cosas. Néstor, a propósito de psicólogos deportivos, quería preguntarte, porque estamos todavía, no hemos salido oficialmente de una pandemia, daría la sensación que sí, pero bueno, una pandemia que ha tenido efectos psicológicos en buena parte de la población. ¿Tenés conocimiento si esto ha impactado de manera diferente en los atletas que, dicho sea de paso, en algún momento, bueno, retomaron sus actividades cuando por ahí muchos de los otros ciudadanos de a pie estábamos todavía en otras casas, hubo alguna actividad a puertas cerradas y demás, pero cierta normalidad, si se quiere, con protocolos y demás, cuidado. Pero se sabe si hubo un impacto aparte, tanto desde el punto de vista psicológico como a raíz del COVID, ¿no? Sí, se hizo un trabajo con Romina González, de Quinceorra, de Rosario, con aproximadamente unos 500 atletas de los que estaban... no habían sido ganados para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y después se extendieron un año con la pandemia. Sí, claro. En esa encuesta que se hizo, se observó que ellos tenían dificultades para dormir, insomnio, habían ganado de peso, habían, tenía, digamos, había situaciones de llanto, de angustia, para algunos era su última oportunidad y por eso entonces hubo una merma muy, muy importante desde lo físico hasta lo psicológico. Y eso, ellos pensaban que esa merma, por eso esa, digamos, cuarentena, los iba a retrasar o para poder recuperar lo que habían perdido, necesitaban por lo menos más de tres meses, cuatro meses para poder, por lo menos llegar a los niveles que ellos habían perdido por no poder entrenar adecuadamente. Interesantísimo este dato que aportás, Néstor, porque uno parece olvidarlo, ¿no? Pero estamos todavía en pandemia y por ahí le achaca toda la culpa a la actividad deportiva, pero efectivamente puede haber algo de consecuencia de esta pandemia sobre nuestros atletas y sobre todos los atletas en general que ahora estén pasando la factura. Exacto, lo hubo. Lo hubo, por eso existió ese problema y la suspensión de un año de los Juegos Olímpicos les permitió a ellos, bueno, volver a entrenar, pero evidentemente no se consigue tan fácil la cuesta a punto para llegar en el momento indicado con el momento más efectivo en cuanto a lo que es la preparación de un atleta con todas las escenas deportivas. Bien, Néstor, entonces, para cerrar, a partir de ahora, listo, se cierra la lista, a partir de ahora, entrenamiento medido, a partir de ahora, buena alimentación y a partir de ahora, descanso cuando no hay actividad, punto. Bueno, yo pienso que todo esto que estamos hablando, Escalón y todo el grupo extraordinario que tiene el equipo técnico y médico, seguramente que deben estar contemplando cada uno de estos detalles, porque, bueno, ya se ha demostrado, ¿no?, que la selección es una selección muy competitiva y, por supuesto, que los mínimos detalles tienen que considerarse, como los grandes detalles. Absolutamente, absolutamente. Por eso nosotros estamos acá y yo están allá, ¿no?, todos, todos elite y vos también. Néstor, gracias, ¿eh?, por la buena onda, interesantísima la charla contigo, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos y buenas noches. Igualmente, igualmente. Un abrazo gigante. Néstor Letín, especialista en medicina del deporte, una eminencia, ¿eh? Así que, bueno, valía la pena en este contexto poner un poco de luz, no hablar de pico, como solemos hacer muchas veces, así que, bueno, tener la palabra de un especialista... No, no, yo, el especialista era él. Era Néstor. ¡Mira el tiempo levantado! No, claro, no, ¿viste? Porque para ahí la gente... No, no, también no. Vamos a una pausa, a ver, no se va a llenar.